Esta noticia me parece que es de las más importantes del día de hoy y es que la Universidad Complutense de Madrid se ha planteado qué onda y se ha puesto a investigar de forma seria qué onda con los enjuagues bucales y el tema del COVID-19. Me pareció muy interesante la información, ya que han determinado, según las investigaciones, que en efecto los enjuagues bucales o incluso el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, pueden ser benéficos para destruir el virus. Supongamos que lo tengas aquí instaladito en la boca, no? Oye, pues sin querer no te cayó por la nariz ni por otro, ningún otro lado, vamos, pero por la boca sí y lo traes ahí. Todavía no se te ha distribuido, no? No estás todavía enfermo oficialmente, pero traes el virus en la boca, no? Te lavan los dientes, utilizas enjuague bucal y pues qué pasa? Que el virus desaparece. Ahora, supongamos que ya estás enfermo del virus, supongamos que ya tienes el COVID, no? Ya tienes el COVID, pero pues el hecho de lavarte con agua oxigenada o con pues enjuagues bucales va a disminuir la carga viral. O sea, que te vas a enfermar menos fuerte. Los investigadores estuvieron llevando a cabo un análisis, pues bueno, hasta lo que fue el 30 de abril del 2020. Y esto se enfocó en el tema del coronavirus y la cavidad oral, los agentes antimicrobianos y todo este tema. Y bueno, pues esto, este informe fue financiado con la beca extraordinaria de Dentait, no? Donde se analiza que bueno, pues uno de los principales vías de entrada de este virus es precisamente por la nariz, por el ojo, pero también por la boca. De hecho, la boca se considera una de las principales vías de entrada de este virus. Según unos estudios, muestran que el coronavirus SARS-CoV-2 es capaz de infectar cuando se une de manera específica con una proteína llamada transmembrana denominada. Se acuerdan la AC2? Que está presente en las mismas células del cuerpo. Entonces, cuando utilizamos un enjuague bucal que ellos determinaron qué propiedades o qué tipo de químicos debería tener, no? Entre ellos, bueno, hablan del uso de colutorios, cloruro de cetilpiridrino, cloroxidina, soluciones de povidona, yodada, peróxido de hidrógeno. Y algunos otros elementos que pueden estar en este tipo de, pues de enjuajes, no? Según los autores, la boca puede ser considerada como la puerta de entrada principal o una de las principales para el desarrollo de la enfermedad del COVID-19. Se refiere que a la carga viral o que incluso pudiera detener el virus, en dado caso que todavía no se haya extendido, que nada más esté ahí en la boca. Entonces, bueno, me parece pues muy interesante tener este dato. Vamos a ver si algunas otras universidades también hablan de esto, lo avalan. Pero miren, pues son de esas cosas que uno puede hacer perfectamente. Oigan, si ya más adelante se confirma, se reconfirma o no, me parece una lógico, no? Me parece como algo lógico este tema. Y oye, por ejemplo, no? Agarras un poquito de agua oxigenada, no? Para que no le des el tragote que sabe así medio raro. Le pones un poquito, después de lavarte los dientes, un poquito oxigenada en el cepillo y te tallas o un chorrito y te tallas con la oxigenada en distintas partes del de la lengua, del paladar, de la boca, etcétera. No te limpias como, como este, pues como normalmente se hace nada más que con un poquito más de cuidado de poner este tipo de elemento y sabrás una que traes la boca o traes la boca muy limpia, no? Pero al mismo tiempo que evitas este problema, oye, a lo mejor ni cuenta te diste que traes un poquito ahí de problema o que tal vez ya estabas enfermo. A lo mejor ya tenías el COVID y bueno, pues todavía estabas en un periodo asintomático, pero se estaba gestando el problema, no? Y se estaba generando una mayor carga viral. Bueno, con esto también te va a ayudar, por lo menos con este estudio, dice, a disminuir esta carga. Bueno, estaríamos atentos a más estudios relacionados al tema. Esperemos que vayan reconfirmando esta información. Me parece muy interesante y bueno, pues vamos a otra información.